Vamos a ver con Luciana Fuster qué pasa con la flaquita linda, porque está desencajada, obviamente. Se han llevado a su novio y a uno de los grandes competidores de su vida. Al su voz de protesta tras ver a su enamorado eliminado del programa, a pedido de Rafael Cardoso. Yo creo que es algo que no tiene una explicación. No sé desde cuándo el tribunal o quien sea le da el derecho a Rafael, o sea, a Rafael Cardoso, de tomar una decisión así y dejar sin trabajo a alguien. O sea, simplemente, ¿qué podemos esperar de Rafael? Debido a este episodio, peligra la participación de Luciana y Patricio en la gran final de Baila conmigo. Veníamos súper bien, bailando súper lindo, pero ahora no sé cómo va a ser. Imagino que le pondrán a Rafael a bailar a Luz. Ni idea. No sé qué va a pasar. Es una pena, es una pena porque la verdad es que veníamos chévere. O sea, en verdad nunca creímos, o sea, yo nunca creí llegar a la final porque siempre le decía a Luz, vamos a ser los primeros eliminados, obviamente por mí, ¿no? Pero con el pasar de las fechas se fue mejorando, vimos, empezamos a ver mejores resultados. Y bueno, y cogerle el gusto también, ¿no? Pero, o sea, llegas a la final y de pronto pasa esto, entonces es como que, ¿sabes qué? Ese reality, una patada no, ese reality, ya que entra a Rafael a bailar. Solo. Quizás, no sé, quizás meta a Rafael a bailar con otra pareja, no sé. Yo creo que Patricio en Esto es Guerra justamente tiene una trayectoria intachable. Nunca lo han suspendido, nunca lo han votado, nunca ha tenido ningún problema. Y en realidad no es solamente por Patricio, sino que venga un Rafael Cardoso que ha salido 20 mil veces y ha tenido 20 miles de problemas con la producción, con el tribunal. A querer sacar a cualquier persona de su trabajo me parece totalmente fuera de lugar. Sí, bueno, está claro que las molestias las tenemos todos. Yo también estoy bastante incómoda, bastante incómoda. Por lo tanto, sí que me voy a quedar en el horario de la China, le voy a decir, por favor, que se retire. Voy a parrajar de Rafael Cardoso. Necesito más tiempo, de verdad, porque esto tiene para rato. Por si acaso voy a estar en más espectáculos, ¿sabes? Porque de verdad me quedo corto, ahorita ya nos vamos, ya. ¡Gracias!